La verdad que, bueno, muchas gracias, en primer lugar, porque Ceno es acá con nosotros. Y bueno, sí, la verdad que fue una idea que surgió un día para poder hacer este gran evento que hicimos hoy. Teníamos, bueno, un sector de arte, diseño, moda, también teníamos de este lado todo lo que era gastronomía variada, desde, bueno, carnes ahumadas, comida armenia, hamburguesas, teníamos de todo. Y la verdad que nos vamos muy, muy contentos porque, bueno, este evento cumplió nuestras expectativas. La verdad que estoy muy contenta, la gente acompañó muchísimo. Es mi primer show, saqué el año pasado dos temas. Y bueno, la verdad que ya estamos preparando nuevos temas. Bueno, eso es un freestyle que en realidad se compone con las cosas que van sucediendo en el momento. Yo voy viendo que a Bina se vio la justa con el saludos, la gente que hay, la luna. A cada lugar en el que voy, a cada escenario en el que me subo, es esa adrenalina, es el desafío de, bueno, a vos te voy a hacer reír, aunque no quieras o capaz que sí, querés, que mejor. Sin lugar a dudas, bueno, es un espacio muy familiar, donde las familias pueden venir y degustar y ver artesanía netamente uruguaya. Que eso para nosotros es muy importante porque inculcamos mucho lo que es la mano de obra uruguaya. Como tú ves, hay varios full track. Dos días tuvo muy buena la movida del evento. Se vendió bien, aparte estuvo muy copado. Pero sí, bastante familiar. Aparte ayudó los fines de semana que había mucha gente. Acá habían varios eventos, entonces había mucha gente acá en la Vuelta. Hoy trajimos seis estilos. Trajimos la Kolsch, que es una cerveza de estilo alemán, rubia, muy livianita. Tenemos cerveza roja, una Irish Red. Después tenemos cerveza con un agregado de miel, que es miel de la zona, miel de Periápoles, de un productor de acá. Y trajimos un estilo para celíacos o libre de gluten en realidad, para también darle a aquel que no puede consumir con gluten la oportunidad de poder tomarse una cerveza.